El 31 de febrero El 31 de octubre, hombres lobos, zombies, fantasmas y brujas invaden las calles de las principales ciudades del mundo. La ocasión se remonta a la festividad de origen celta, más importante del periodo pagano en Europa, hasta su conversión al cristianismo. El antiguo festival gaélico de Zanjáin, que marcaba el final de la temporada de cosecha y comienzo del invierno o la mitad más oscura del año. A medida que las noches se alargaban, el pueblo gaélico creía que la barrera entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus comenzaba a debilitarse, permitiendo un paso entre los dos y con el fin de proteger sus cultivos, establecían hogares en sus mesas para buenos espíritus y encendían fogatas para ahuyentar a los malos espíritus. Durante la celebración del Zanjáin, los celtas encendían grandes hogueras y golpeaban tambores para guiar a los visitantes del inframundo, mientras vestían disfraces para alejar a los espíritus malévolos. Sin embargo, cuando los romanos se hicieron cargo del Festival de Zanjáin, se combinó gradualmente con las celebraciones fúnebres romanas de Parentalia y Feralia, en la que se honraban a los muertos. Tales momentos de transición en el año siempre se han pensado como especiales y sobrenaturales. Sin embargo, según Nicolás Roger, profesor de la Historia de la Universidad de York en Toronto y autor de Halloween, del ritual y pagano a la noche de fiesta, no hay pruebas contundentes de que Zanjáin se haya dedicado específicamente a los muertos o al culto de los antepasados. Se supone también, aquí en Trenú, que se dedicaba a los rituales más grandes brujeriles, a rituales mucho más diabólicos, y que las brujas evitaban la detención al convertirse en gatos negros. ¡Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.